Mi querida familia, amigos y fans, ya son las últimas horas en las que voy a estar en España, en la que me embarcaré, si Dios quiere, mañana, en esta aventura que tanto he deseado desde hace muchísimo tiempo, que es Superviviente. Espero, la verdad, no defraugaros, intentaré hacerlo lo mejor posible, todo para mí es nuevo, yo os pido de corazón que me apoyéis, que penséis que esto para mí es la primera vez que hago algo distinto a lo que es mi profesión, que es cantar, y yo estaré siempre en directo a través de todos los perfiles oficiales del programa de Superviviente, además, en todos los programas de Telecinco, que es lo importante. ¿Qué os digo, Dios mío de mi vida? Estoy haciendo maletas, estoy nerviosa, estoy emocionada, no sé. Quiero mandar un beso muy fuerte a mi madre, a toda mi familia, a todos mis amigos, a mis hijos, a mis nietos, que quiero que estén bien, por favor, porque eso es la felicidad mía, que ellos estén bien, yo voy a procurar estar bien dentro de mis posibilidades, lo haré lo mejor que pueda, y por favor, que os quiero, que os amo, no olvidaros de mí, no olvidaros de mí, que pronto volveré, si Dios quiere, y que, y que os digo, que me deseéis lo mejor, que me deseéis buen viaje, y que, y que estemos todos los compañeros bien y felices. Un beso para toda España.